qué tal amigos cómo están bienvenidos pues hoy es lunes y mi mujer se puso exquisita quería comer algo rico entonces vamos a hacer un delmónico vean ustedes este lomo delmónico que rico que se ve aquí bastante grueso por lo menos una pulgada de grueso y tengo una rachera de búfalo voy a probar la rachera búfalo estamos incorporando dentro de nuestro menú musical por supuesto de biomarkers estamos incorporando la rachera entonces vamos a probarla la rachera tiene un montón de características importantes tengo la foto aquí el forro porque es difícil 40 por ciento menos de colesterol en comparación con la carne de res 55 por ciento menos de calorías 11 por ciento más de proteínas 10 por ciento más de minerales y es para celiacos gluten free estoy un poquito afectado por la celda gracias a la celda que nos tiene ya por lo menos en repechaje y lo único que vamos a hacer para tirar la sartén ya tenemos un poco caliente por acá con un poquito de aceite vamos a echarle un poquito de sal ahumada de prima que normalmente recuerden que yo me gusta cocinar con la sal de cocina la sal fina porque está con penetra un poquito más pero aquí ya vamos directo al fuego así que vamos a ponerle un poco de sal ahumada que le da un sabor espectacular una sal ahumada prima que también tenemos la sal de vino tinto y tenemos la sal de especies por un lado le damos vuelta y vamos por el otro lado vean qué buena se ve esta rachera espectacular la rachera es una es una carne que ya tiene mucho sabor en sí no hay que hacerle mucho a mí sí me gusta marinarla pero para probarla por primera vez que voy a probar la vamos la voy a hacer entera voy a partirla por aquí a la mitad esto se va a encoger bastante ahora que lo ponga ahí vamos a tratar de partirla y vamos al sartén oigan qué rico va a sonar esto hermoso eso es mi hijo que quiere aprender a cocinar vean cómo se empujó inmediatamente y vamos con el rival por supuesto el rival tiene otros tiempos diferentes a los que va a ser bueno ya está lista la rachera por supuesto este del molico todavía no hay que dejar un latito más donde ustedes lo ven aquí con trozo esto básicamente es el sellado que tenemos ya vamos a bajar un poquito al fuego para que siga cocinando por dentro a fuego bajo pero por fuera ya está totalmente sellado que me hace falta aquí en este plato hermoso ya tengo listo con papas con arroz con maduro con ensalada que es por supuesto el chimichurri de premium market nada más aquí encima de la la verdad no sé si es rico un poquito de chimichurri y punto ya estamos almorzando aquí con mi pequeño sam que se está tragantando con la carne el búfalo es delicioso tiene unos 15 días de maduración aproximadamente normalmente lo que vendemos de diario son las tortas de búfalo que tenemos por ahí para todos ustedes y pueden solicitarlas al 702-66440 de premium market señores nos vemos en la parte de la carne y y y y y y